¿Qué es la importancia del arte? ¿Cómo justificaría que haya algún tipo de censura sobre el arte, lo que estamos viviendo en los momentos actuales, si entendemos que es una premisa esencial para llegar a entender la existencia humana? Y una segunda pregunta sería, como usted ha dicho que cada uno de nosotros somos unos postmodernistas aunque no queramos reconocerlo, ¿cómo entiende entonces usted que aparezcan posturas como un neotradicionalismo, un neomodernismo o un postmodernismo? ¿Qué tratan de explicar que no les gusta de la realidad actual? ¿Quieren sentirse, digamos, cómodos como en su entorno, en su espacio? Y por eso crean o hacen crítica a la realidad actual. Muchas gracias. Gracias. Lo primero es, el tema de la censura es que primero es una idiotez. Es decir, si a ti una obra te incomoda o una obra piensas que es políticamente incorrecta y la censuras, consigues exactamente lo contrario de lo que pretendes. Es decir, lo que haces es que la obra tenga más auge, que todo el mundo hable de ella, que la utilice, por lo tanto, en sus efectos ya es contraria. Y luego hay que ver, yo no digo que todo valga en el arte. No sé, por ejemplo, hace unos años hubo unas exposiciones que eran con cadáveres convertidos en obras de arte. Yo creo que eso es excesivo. Yo creo que es excesivo porque atenta contra la dignidad humana. O sea, esos eran cadáveres de verdad. Eran seres humanos que han existido. Y convertirlos en un objeto, hombre, me parece, aunque sea un objeto de arte, me parece... Por lo tanto, no todo es arte. Y no creo que todo un nombre del arte valga. Pero sí que creo también que hay que ser bastante generoso, marcar alguna línea roja, como el tema de los cadáveres o alguna cuestión muy específica. Pero, de verdad, si es que le haces el juego, si es que es absurdo. Si es que este señor, por ejemplo, de Arco, o sea, lo que han conseguido es que lo han convertido en una estrella. No lo conocía ni su padre. Y han conseguido que la obra esté ahora de gira por toda Cataluña. Es que es absurdo. Entonces, es el tema que no hemos podido ver de qué es arte o no es arte. O sea, no todo es arte. Hoy en día se ha complicado mucho decir qué es arte. De hecho, por ejemplo, un gran teórico del arte, Arthur Danto, ya ha fallecido hace poco, pero era un gran teórico y filósofo, llegó a decir, ante la dificultad de definir qué es arte, llegó a decir que arte era aquello que se ponían de acuerdo los críticos, los marchantes y los artistas que era arte. Porque es que al final, claro, todo es arte. ¿Quién no ha visto alguna vez alguna obra un poco rara y dice, pero si eso lo hace mi sobrino de seis años? Hasta que el artista te dice, bueno, pero hay una intención, hay un significado, hay una estructura. Os recomiendo, si no habéis visto la obra de teatro o leerla, Arte, de Yasmín. No recuerdo cómo se llama. Reza. Una obra espectacular. Además, cada año más o menos siempre la representan a un lado. La obra va de que un tipo, un amigo, gasta un pastón en una obra de arte que es un lienzo en blanco e invita a sus mejores amigos a la inauguración de la obra que ha comprado. Y claro, sus amigos se cachondean de él. Dicen, pero tú eres tonto, tú eres un pringao. Y empiezan a discutir de qué es arte. Y en un tonto determinado, él dice, claro, ¿qué veis vosotros ahí? Una sábana en blanco, un lienzo en blanco. Pues yo veo un esquiador que está sufriendo. O sea, yo no me atrevería a definir qué es arte. Pero sí que me atrevo a definir que la censura tiene que ser muy, muy escasa, en un motivo muy justificado que afecte a la dignidad humana o a los valores y siempre muy bien explicado. Y desde luego a mí la tontería esa de los retratos me parece una idiotez. Censura en el arte. A veces es inevitable, pero muy poca y muy justificada y con mucho criterio. Hay que tener mucho cuidado con la censura. Pero en cualquier ámbito. Y luego, claro, el hecho de que el posmodernismo sea la corriente mayoritaria no significa que sea la única. Significa que es lo que nos rodea. Y que, usando un poco lo que decíamos antes, muchas veces es aquello frente a lo cual nos tenemos precisamente que reafirmar. Un posmoderno diría que es aquello que forma parte de nuestro proceso de constitución. O sea, la posmodernidad te obliga a que te sitúes, a que te posiciones. Y es muy bueno que eso lo hagas en un diálogo. No simplemente rechazando lo que no te gusta o criticando lo que no te gusta, sino intentando comprender, primero, qué está haciendo esa gente, respetando, y segundo, por qué tú no estás de acuerdo. Un poco yo es lo que he hecho cuando os he explicado mi visión de la posmodernidad. Yo no estoy de acuerdo porque creo que existe una esencia humana, que existe una naturaleza humana. Pero quiero comprender y entender qué quiere hacer esta persona. El hecho de que yo no lo comparta, como tú dices, como todos los nuevos movimientos que se enfrentan al posmodernismo, pero, hombre, tiene que ser una crítica constructiva y creativa. No sirve. Lo que haces es una idiotez. Porque un poco lo que os decía de la película de Tres Leteros a las Afueras. Hay que intentar ponerse en el lugar del otro también. Luego, a lo mejor, llegas, ves, y dices, pues mira, no. No me gusta, no me convence, no creo que sea arte, creo que falta a aquellos motivos, pero al menos tienes que hacer el esfuerzo de respetarlo e intentar comprenderlo. Y sobre todo comprender por qué algo que a ti te parece una tontería se ha convertido en lo mayoritario. O sea, que el raro eres tú, que lo aceptes. A mí mis alumnos de, no me acuerdo qué carrera, hace unos años, me pidieron que les pasase como una especie de canon de libros, películas, pinturas y música que yo les recomendaba. A mí eso me asustó un poco. Yo he sido letrista de un grupo heavy. Entonces hay que también tener un poco de... Y al final decidí hacer tres clasificaciones. Les puse, uno, obras que a mí me fascinan y no le gustan a nadie más. Obras que le gustan a la gente y a mí no me gustan y obras que le gustan a la gente y me gustan a mí. Yo creo que es fundamental y precisamente forma parte de la experiencia estética que haya también un proceso de comprensión y de autocomprensión. ¿Por qué a mí eso me gusta o no me gusta? ¿Por qué yo defiendo la tradición o el neotradicionalismo? ¿Por qué eso me gusta? Y eso forma parte de todo el proceso estético. No sé si te he contestado, pero más no soy capaz de hacer. Hola, Vicente. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, gracias. Y yo tengo una duda. Solo una, qué suerte. Bueno, muchas. Pero quería preguntarte, a raíz de todas esas obras que has visto, obras que a ti te gustaban y a los demás no, obras que a los demás le gustaban y a ti no, y obras que a ambos os gustaban, ¿has visto algún determinante determinado que te determine que eso era arte, independientemente que a otros no? A ver, con bastante prudencia, porque la preguntita se las trae, ahora yo tengo que decir, es una gran pregunta y todo eso. Yo al final, o sea, pienso que es arte aquello que te hace ir más allá de ti. Aquella obra, aquella música, o sea, no sé, por ejemplo, hace unos días también, perdonad, otra experiencia estética que tuve, estaba escuchando, escuché en la radio la última, la versión del Girus de David Bowie, que grabó Lemmy, Motor Hit, justo antes de morirse. Y me apareció la pera, con lo cual fui automáticamente a una tienda y me compré el disco. O sea, eso es arte para mí. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo estaba sintiendo esa canción, yo me trascendía, iba más allá de mí, me comunicaba algo, me decía algo. Entonces, yo no me atrevía a poner esto en una especie de marco, es decir, es arte lo que yo diga que es arte, que eso sería muy postmoderno. Pero sí que me atrevo a decir que si algo no te dice nada, no significa que no sea arte, significa que a ti no te genera una experiencia estética. Pero si se lo genera a otras personas, lo que tienes que intentar, al menos es plantearte por qué lo hace. Porque algo que a ti te deja, no sé, lo siento, a mí Bisbal no me gusta, no me dice nada, pero tengo un alumno en clase que es miembro del club de fans de Bisbal. De hecho, estoy pensando si eso significa perder la evaluación continua o no. Pero lo que ese chico experimenta cuando escucha a Bisbal, Operación Triunfo. Ahí ya me he peleado con mi cuñada ayer por Operación Triunfo. Porque ella parece que a mí que el sumón del arte sea lo que hace Operación Triunfo, del arte musical, me parece muy duro. Pero tengo que hacer el esfuerzo de decir, ¿qué encuentra la gente ahí? ¿Qué le dice? ¿Por qué? Y luego lo encuentro, no lo encuentro, es eso que decía del diálogo. Solemos ser demasiado tajantes con la gente que no piensa como nosotros o que no tiene los gustos que tenemos nosotros. Y tenemos que ser capaces de, desde la firmeza, dialogar con ellos. O sea, usando una frase repipi que usa mucho esta novedad, pero que es verdad, tenemos que ser buscadores de la verdad. Luego lo encuentre o no. Yo me parecía que hacer la lista así era muy objetivo dentro de lo que yo podía a la hora de estas cosas. Porque yo, por ejemplo, tengo esa novela que a mí me fascina que cuando conozco a alguien, hablo con él y tal, me parece que le va a encantar, que se la dejo y me dice, pues no, no veas lo mal que me siento. ¿Significa que esa novela no es arte? Porque no solo me gusta a mí. Hombre, a alguien más le gustará, pero que yo solo conozco que me haya gustado a mí. Entonces, de verdad, el arte y la experiencia estética pasa por esta capacidad de que nos eleve de lo particular a lo universal. Que te tiene que llegar a ti y te tiene que gustar con tus criterios y tus valores y tus principios. Pero si de verdad es arte o tú tienes una experiencia estética, tienes que lograr elevarte de esa individualidad. Tienes que superar la situación de que el mundo se me impone y tienes que lograr formar parte del mundo. Creo que no te he contestado nada de lo que me has preguntado. Lo siento, pero de verdad. Os avisé, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Yo les querría preguntar si en el postmodernismo el arte representa la sucesión de sucesos de la realidad, si habría cabida para una experiencia estética totalmente innovadora y desligada de cualquier tipo de influencias. ¿Una qué? Una experiencia estética totalmente innovadora, o sea, completamente innovadora y desligada de cualquier tipo de influencias. Y si en ese caso se podría reconocer o habría posibilidad de reconocerla como arte. Fíjate, me alegra que me hayas hecho esa pregunta. Hace unos años yo a mis alumnos de arte, les daba en arte, no me acuerdo qué les daba, bueno, les daba algo. Y yo tenía una tutoría individual con cada uno de ellos y les decía, ¿tú te consideras artista? Y para mi sorpresa casi todos me decían, no, quiero llegar a ser artista, pero todavía no soy artista. Y decía, ¿por qué? Y me decían, para ser artista los demás me tienen que reconocer como artista. Es decir, ¿es posible que haya una teoría? Pues seguro que la hay. Y seguro que en la posmodernidad están surgiendo teorías continuamente y un montón de artistas que yo ni conozco ni a lo mejor conoceré de expresiones artísticas. No creo que sea posible que surja una teoría del arte, una estética o una producción artística sin ningún tipo de influencia o sin ningún tipo de contacto. Porque nosotros no somos champiñones que crecen en el bosque. Vivimos insertados en una sociedad, en una tradición, en unas relaciones. Sí que creo que el artista es esa persona genial que logra recoger toda esa tradición, la pasa por él y le da un sentido nuevo. O le da un aspecto nuevo o le da un contenido nuevo. Pero el artista no es el que empieza de cero. Normalmente el que empieza de cero es el chapucero. Para mí. Que puede haber manifestaciones artísticas, bueno, de hecho, el arte postmoderno, claro, ese es el problema. Nosotros necesitamos para explicar la realidad clasificar, poner conceptos, usar categorías y eso nos permite situarnos pero también nos limita. impide que accedamos a muchas cosas que no podemos acceder. Entonces, cuando digo que actualmente tenemos el arte postmoderno, como decía antes, no significa que todo el arte que se haga es postmoderno. Significa que es la concepción mayoritaria. Pero es que casi todos los autores que estudiamos a lo largo de la historia, en filosofía, en arte, en literatura, casi todos en su época eran minoritarios. cuesta mucho ser rompedor o ser innovador y romper la academia. Decía John Berger, un teórico del arte y artista, que todo arte de vanguardia está condenado a fracasar. Fracasa porque nadie le hace ni caso o fracasa porque triunfa y entonces se convierte en academia. O sea, que sí que es posible y que de verdad no pensemos que todo el arte en cada época es un solo arte, una sola tendencia. Hay muchísimas manifestaciones. Yo confío, por ejemplo, cuando vengan los artistas y os expliquen que veáis cosas muy diferentes, concepciones muy distintas y yo creo que eso nos da riqueza a todos. Luego ya el artista te puede gustar más a ti o no o te puede convencer más o no. Por ejemplo, voy a comentar una vergüenza mía. A mí no me gusta el Quijote. No me gusta el Quijote, don Quijote de la Mancha. No me gusta. Lo he explicado muchos años en literatura, en bachillerato y en la universidad. No me gusta en el sentido que no me dice nada. Y sin embargo, lo explico y lo estudio por su valor de documento. Porque el hecho de que a mí no me permita una experiencia estética no significa que no valga. Ha provocado muchas experiencias estéticas en mucha gente y mucha gente mucho más inteligente que yo y más conocedora que yo lo valora muchísimo. Por tanto, yo distingo entre el Quijote como documento y el Quijote como obra con la que mantengo un diálogo. Es un documento esencial, pero entre él y yo es imposible. Entonces, plantearos eso con cualquier obra de arte. El hecho, yo no soy nadie para decir que es arte y que no. Yo simplemente profundizo, estudio, pienso por qué me dice, por qué no dice, qué refleja, conecta o no con una realidad, por qué a la gente le gusta. Buenos días. Mi nombre es Oscar Barachini, estudio Derecho y Ciencias Políticas en la Cabeza III y le quería preguntar, llevándome un poco a mi terreno, si entiende que es posible exigir cierta responsabilidad al artista por esta capacidad que tiene para hacer a las personas trascender de la que hemos hablado y si se le puede hacer esa exigencia o si esto desvirtuaría en cierto sentido el concepto de artista o el concepto de arte o lo que nos ha explicado. Gracias. Yo creo de verdad y además en eso es que estoy convencido yo no creo el artista que solo crea arte para sí mismo. No lo entiendo. Una cosa es que tú te pongas a pintar y dices oye, qué bien me queda y tal pero no se lo enseña nadie pero el que tiene verdaderamente vocación de artista tiene algo que contar tiene algo que decir a los demás o quiere contar algo y decir algo a los demás y eso exige una responsabilidad. Yo de verdad es que sí que a lo largo de la historia ha habido obras que en teoría tenían que desaparecer y se habían hecho conocidas y no sabemos la cantidad de obras que habrán desaparecido que no conocemos pero el acto creador del artista de la misma manera que el espectador debe elevarse de su dimensión particular a lo universal yo creo también que el artista cuando crea de algún modo más o menos consciente más o menos racional de algún modo también se tiene que elevar es decir porque si no simplemente queda como una expresión personal y el arte perdería eso que os he dicho antes esa dimensión de comunicación de colectividad de que yo quiero que a mí lo que me gusta se lo comunico a los demás o sea el artista comunica unas experiencias comunica unos sentimientos comunica unas ideas a veces más elaboradas a veces ni siquiera muy intuitivas pero comunica yo no creo que pueda haber arte sin comunicación y la comunicación exige responsabilidad lo veo así estoy seguro que habrá montones de teóricos del arte y artistas de hecho lo sé que te dicen que la responsabilidad no puede ir acompañada del arte que el arte es pura espontaneidad que es pura creatividad yo no tengo esa idea porque para mí creatividad significa precisamente compartir pero yo por ejemplo tengo mis alumnos de arte consideraban que ser creativo era llegar tarde a clase no es esa idea la que yo tengo ahí o por allí buenos días Vicente muchas gracias por vosotros por escucharme me escucháis y me pagan que más puedo pedir pues también es verdad lo que quería era darle las gracias por la clave hermenéutica ahora me siento mucho más artista porque resulta que leyendo un libro y viendo una película estoy haciendo arte no, estás participando no haces arte estás participando de una experiencia estética eso es y de ese diálogo pero también creo que eres muy generoso al decir que hay que ser estrictos al censurar el arte esos que no me has visto pintar y quería preguntarte has dicho que el posmodernismo es la corriente pues que está en auge en este momento en la que estamos inmersos y también has hablado pues de esa necesidad de libertad artística y bien mi pregunta va por lo siguiente tú has dicho que es muy importante la trascendencia que tiene el arte y el sentido profundo que ello engloba y que no somos un mero tornillo pero a la vez has dicho que casi todo es arte yo quiero saber cómo podemos establecer unos patrones o unas reglas de tal manera que no se caiga en este relativismo o en esta subjetividad a la hora de distinguir el papel que tiene el ser humano y cómo lo transmite a través del arte ¿se entiende la pregunta? sí, más o menos gracias a ver, yo es que tengo dos problemas soy hombre por lo tanto no sé escuchar y soy filósofo con lo cual escucho peor porque tú me estás hablando y yo inevitablemente mi cabeza empieza a irse a sus mundos pero yo no creo que casi todo sea arte lo que yo creo es que el arte es una dimensión esencial del ser humano como hay otras dimensiones y que sin el arte seríamos menos de lo que somos y nuestra vida tendría menos sentido del que tiene y sería incluso más desagradable o menos interesante que lo que es pero yo no soy un esteticista un esteticista es aquel que dice que al final como la vida no tiene sentido el único sentido es lo estético el disfrutar entonces por eso yo no me atrevería a decir eso tan entajantemente luego lo de la censura de verdad que a mí me parece un problemón y es un problema muy serio porque por una parte uno quiere ser una persona abierta a la realidad no quiere ser dogmático no quiere ser impositivo pero por otra parte yo soy un filósofo cristiano y a mí cuando un artista coge un crucifijo y lo quema en una sartén a mí eso no me parece arte pero lo que quiero entonces lo que yo me exijo y me obligo es a que ese señor es a escuchar a ese señor y a entender por qué ese señor está haciendo eso o qué quiere hacer con eso de hecho uno de los problemas del arte actual precisamente por esta serie y esta falta y esta realidad es que el arte muchas veces el arte ya no consiste en lo que haces sino en cómo lo explicas el artista es el que logra explicar lo que ha querido hacer no el que lo ha hecho no sé si conocéis el famoso ejemplo aquí se usa mucho en arte de un roble sería una pena por lo vierais porque es un artista posmoderno que su obra es un vaso de agua y dice esto no es un vaso es un roble y entonces debajo pone una explicación de por qué es un roble y no el vaso y la obra de arte no consiste tanto en el vaso sino en la explicación entonces yo veo y digo una tomadura de pelo pero lees la explicación y dices una tomadura de pelo genial sí que es verdad que el problema de hoy en el arte es que se confunde muchas veces arte con provocación o sea parece hoy en día que el artista simplemente es el que provoca yo pienso que el arte tiene que tener algo más tiene que comunicar algo más que la mera provocación provocar es muy fácil bueno hoy en día no tanto antes era más fácil hoy en día cuesta más pero si habéis sido arco alguna vez pues el 90% de las cosas que veo me deja igual pero es que ni siquiera me provoca o sea digo pues hombre pero provocar por provocar eso no es arte ojo eso no es que el arte no tenga que provocar es que tiene que haber que la provocación puede formar parte pero tiene que haber algo más que la mera provocación imaginaros que yo llegara aquí y dijera mirar que es el arte para mí un corte de mangas por tanto durante una hora os voy a hacer corte de mangas esa será mi conferencia sobre el arte ¿qué os parecería? sí acabo de media hora aparte yo no sé si aguantaría porque tampoco eso requiere mucho entrenamiento pero quiero decir la mera provocación por la provocación es absurda otra cosa es que detrás de la provocación haya una intención o te quiera hacer reflexionar o sentir o pensar eso a mí me ha generado muchos problemas aquí hay un profesor genial y además un tipo de verdad estupendo que además ha sido alumno mío en otras materias y yo soy alumno suyo en unas materias que tiene una idea de arte completamente opuesta a la mía y este señor por ejemplo él considera que una obra de arte que él hace es irse el domingo a las 5 de la mañana al Museo del Prado y ponerse el primero de la cola y luego cuando se abre la taquilla va dejando que se cuelen los demás eso dice que es su obra de arte oye es un tío genial pero no tenemos la misma idea de arte bueno yo soy Manuel Santamaría estudio medicina en Sevilla y yo quería preguntarle en el camino de Swann de Proust se habla en el prólogo de cómo se contrapone si una persona es capaz de tener una abstracción total de las circunstancias de su vida para hacer una obra artística o si siempre va implícita la experiencia personal y la necesidad de cómo expresarse y comunicarse con los demás de su propia circunstancia bueno quería pedirle su opinión acerca de esto gracias en busca del tiempo perdido de Proust que es una obra de arte impresionante o sea fijaros lo que es que simplemente Proust un día coge una magdalena empieza a reflexionar sobre la magdalena y le salen seis tochos de cuatro mil cinco mil páginas pero Proust precisamente refleja muy bien eso que tú estás diciendo es decir cómo al final es una actitud ante la realidad creativa él no se limita o sea tú puedes coger la magdalena y decir ala ¿qué hizo él? empezó a recordar a partir de la magdalena lo que decíamos un poco antes de la imaginación su infancia el sentido de su infancia por qué hizo lo que hizo describe de una manera maravillosa la sociedad burguesa francesa del paso del 19 al 20 y además tengo una cosa mi experiencia leer en busca del tiempo perdido en un día lluvioso solo en tu casa con un buen whisky o si te gusta el agua de soja con el agua de soja oye de verdad que marca y ahí entiendes lo que es el arte que te eleve pero una discusión que tienen casi todos los artistas y sobre todo plantea mucho los escritores es si la vida está al servicio del arte o el arte está al servicio de la vida ha habido los malditismos los artistas malditos son aquellos que te dicen que el arte está al servicio es que la vida está al servicio del arte por eso ellos son unos desgraciados las pasan canutas y todo lo hacen en nombre de su arte los academicistas dicen no como el arte apunta algo más el arte tiene que estar al servicio de la vida tiene que apuntar algo tiene que ayudar algo tiene que hacernos mejores y luego están pues muy fácil los del medio que dicen no es que las dos cosas van juntas yo estoy por lo que van juntas evidentemente además el malditismo cuando tenía 20 años más o menos pero ya cuando uno ya pasa de los 50 da una pereza pero estoy de acuerdo contigo a ti Prus tú lo has leído te está gustando te está diciendo algo no lo que te cuenta se resume en media página pero eso pasa pasa con libros me pasa a mí con el Quijote yo que eso lo tengo muy claro yo empiezo a leer un libro o ver una película me dice algo me cuesta un esfuerzo pero me dice algo pues el esfuerzo vale la pena el esfuerzo no vale la pena lo dejo o es que lo tenga que estudiar históricamente o como documento pero yo tengo muy claro que a mí el libro la película la novela la música me tiene que decir algo me tiene que hacer sentir algo y luego está pues el tema del argumento lo que tú dices de Prus eso en España había uno de los mejores escritores del siglo XX Juan Benet no sé si lo habéis leído pues era ingeniero de caminos y además es el que acaba de hacer embalses no sé si lo hace eso el ingeniero de caminos o no ingeniero y él escribía pero lo que él escribía no lo leía nadie o sea se tiró por ejemplo de su obra maestra Saúl o antes Samuel se tiró siete años escribiendo el libro y vendió doscientos ejemplares entonces Juan Benet decía el argumento está sobrevalorado un argumento lo puedes contar en medio folio para que alguien lea una novela no solo por de hecho lo que menos por el argumento lo importante es lo que esa novela a ti como lector te dice o te hace experimentar de hecho cuando Juan Benet publicó el saludante Samuel y todos sus amigos se cachondeaban del peringao siete años escribiendo doscientos lectores pero bueno teniendo en cuenta que los que he publicado antes todavía has vendido menos encima es tu etzeler o sea cachondeitos de estos entonces Juan Benet se cabreó y dijo ¿sabéis lo que os digo? voy a escribir una novela en un mes y la voy a vender como churros escribió la novela en el mes de julio volverás a región la presentó al planeta quedó segundo y vendió cien mil ejemplares es arte o no es arte por eso Proust claro tiene que elevarte tiene que llegar tienes que participar yo creo la mejor manera que conozco de expresar eso es ese diálogo tiene que decirte algo o sea si no te dice nada y no tienes obligación profesional vamos con toda paz y con toda tranquilidad yo me salgo muchas veces del cine me acuerdo por ejemplo yo me salí de RAND de Kurosawa que un amigo mío me retiró el saludo porque había ofendido al séptimo arte yo me salí del cine porque ese no había quien lo aguantase significa que Kurosawa es un matado que no sabes no significa que a mí me aburría pero Proust yo creo que va por aquí de hecho Proust es modernista y Proust en el fondo el tema de Proust es la conciencia y cómo tú te constituyes con la imaginación y cómo enlazas el pasado con el presente pensando en el futuro por eso se puede tirarte 50 páginas describiéndote un paseo hay que echarle mucha imaginación si os gusta esto yo os aconsejo por ejemplo un pequeño cuento de Cortázar como instrucciones para subir una escalera brutal a que no te he contestado a nada gracias en el fondo sois buena gente buenas yo soy Pedro y estudio enfermería en Sevilla mi pregunta es antes ha dicho que la imaginación es la suma de los hechos que vemos no lo que enlaza no la suma bueno la relación entre los hechos y nuestras esperanzas sueños y demás quiere decir entonces que nuestra imaginación está limitada por nuestros conocimientos previos no podemos imaginar sin límites buena pregunta no quiere decir que la imaginación necesita un punto de arranque y sobre todo para que sea efectiva y sea creíble o sea tiene que tener un punto de verosimilitud o de coherencia de hecho los grandes escritores van más allá de los límites abren nuevos caminos abren nuevas tendencias o los grandes artistas pero no hay ninguna expresión artística que pueda romper completamente con la realidad necesitas al menos un punto de apoyo de hecho lo que tiene que hacer la auténtica expresión artística es o encontrar lo escondido de esa realidad o ir más allá de esa realidad o elevarla pero nos guste o no nadie crea desde cero pero no nos limita o sea no es una limitación eso por ejemplo lo que se dice la diferencia que hay entre la fantasía y la ciencia ficción la verdadera ciencia ficción es verosímil puede tener mucha imaginación puede crearte mundos increíbles puede desarrollar tecnologías alucinantes pero tiene que tener algún grado de verosimilitud tiene que tener un punto de apoyo en la realidad porque si no es fantasía que es otro género distinto e incluso la fantasía aunque sea para renunciar a ello necesita una referencia entonces no es que la realidad nos limite yo creo que al revés lo que nos enriquece es nuestro contacto con la realidad y ser capaz de ir más allá de la mera realidad material o de la mera realidad física ya sea hacia abajo o hacia arriba pero no quedarnos en los simples hechos y la imaginación como esa capacidad de enlazar nos lo permite es lo que me permite por ejemplo si tú estás en el autobús tú ves la barra la barra del autobús pero solo ves la ves por delante y sin embargo tú estás suponiendo que que se continúa por detrás que es redonda y te agarras si no tuvieras imaginación no podrías hacer eso fue gente de tontería hola buenos días yo soy Narciso Soto y estudio ingeniería aeroespacial en la Calos III y bueno me da la sensación de que cuando hablamos de qué es arte y qué no tendemos a intentar pintar líneas rojas para discernir lo que no de lo que sí o sea más discriminar que admitir cosas como arte y a mí me pasa un poco al contrario y es que escuchando tu conferencia no he podido evitar sentirme un poco artista y me explico hemos puesto dos condiciones digamos o más pero bueno dos condiciones que a mí me hayan marcado para que algo sea arte y es que me produzca una experiencia estética y que me permita entender la realidad no como algo que me viene impuesto sino como algo con lo que yo participo yo estoy dando ingeniería aeroespacial yo veo un avión o veo el aterrizaje sincronizado del Falcon Heavy hace poco y eso a mí me parece arte o sea a mí me suscita algo que es muy difícil de explicar y es algo en lo que yo puedo participar ¿es lícito que yo me sienta artista? no te entiendo y tienes razón de hecho yo por eso que definir es delimitar cuando intentamos concretar cuando intentamos hablar de algo inevitablemente siempre somos reductivistas no lo podemos evitar pero una cosa es o sea que a ti algo lo veas útil o sea por ejemplo lo veas fascinante y otra cosa es que eso lo conviertas en arte por ejemplo Brancusi y todos los futuristas se excitaban y tenían experiencias estéticas con el progreso físico material con aparatos pero ellos mismos decían que eso que estoy viendo lo tengo que convertir en arte es decir es un punto de partida es decir tú ves un avión y dices la pera ¿cómo un bicho de estos? estuve hace un mes en Nueva York y nos metieron y fuimos en un bicho de dos pisos que ahí al menos había cuatrocientas personas cruzando el Atlántico en ese momento ¿qué sientes? o sea es la pera y dices hay que ver lo que es el ser humano hay que ver lo que es la ciencia lo que es la tecnología lo que es la capacidad de trabajar eso no es arte ni es una experiencia artística para que fuera una experiencia artística faltaría algo más faltaría que eso que lo explico y me fascina lo integre en mi búsqueda de misterio o de sentido o sea no solo que vea su utilidad no solo que me encante no solo que me haga reflexionar sobre la humanidad sino que apunte a algo más pero te entiendo perfectamente a mí eso me pasa a mí eso me pasa con Cristiano Ronaldo o sea yo no puedo admitir tanta perfección en la tierra de hecho a mis alumnos de biotecnología les decía el otro día o el otro día a lo mejor es años yo tengo mucho problema con las sucesiones temporales de mirar en la humanidad ha existido cuatro grandes genios ha habido cuatro genios porque son aquellas personas que han logrado que el resto de la humanidad acabe viendo la realidad como la ven ellos o sea no se puede ser más genial o acaben explicando la realidad como la explicaban ellos y esos genios son Aristóteles Newton Einstein y Cristiano Ronaldo y un alumno levantó la mano y dijo ¿y Einstein por qué? al final entiendo por dónde vas y tienes mucha razón voy a tratar de resumir algunos de los puntos que ha mencionado y me vais a permitir que lo lea porque si no me pierdo Vicente muchas gracias por esta conferencia sobre creatividad arte y estética y por aproximar estos conceptos teóricos que a veces nos pueden parecer lejanos a nuestra realidad más cotidiana e inmediata gracias por hacernos ver que nosotros como personas no podemos dejar de lado esa facultad estética inherente al ser humano lo has dicho al inicio de tu conferencia el ser humano es un ser estético ya que el ser humano no ha existido sin arte porque el arte es la expresión de nuestra capacidad de imaginar recalcando esa idea nos has dicho también que el ser humano para conocer necesita no solo su capacidad de razonamiento sino también su capacidad de imaginación en un segundo punto de tu conferencia nos has hablado de la experiencia estética del valor de la misma y nos has animado a que busquemos este tipo de experiencias que son fundamentalmente colectivas por otro lado aunque definir el arte es complicado estamos de acuerdo en que todos lo valoramos has dicho que las personas no somos ni buenas ni malas somos grises a mi esa reflexión me ha hecho pensar sobre el arte es decir hasta que punto el arte se debe valorar desde un punto de vista subjetivo o objetivo pues bien si bien valorarlo no es suficiente debemos comprenderlo en lo que a la investigación del arte se refiere nos has hablado de las tres lecturas que puede tener el arte lo estudiamos desde el punto de vista del artista del receptor y la obra y has mencionado la estética de la producción de la obra y de la recepción pero además tú en la visión del arte que nos propones dices que esos tres elementos artista, receptor y obra intervienen por igual en el proceso artístico además vas más allá y te refieres a la experiencia estética como una búsqueda de la verdad a través del diálogo entre esos tres elementos nos has hablado de ciencia y arte de ciencia como explicación de la realidad y del arte como medio que nos permite comprender la realidad respondiendo no solo al por qué sino al para qué por último has hablado del arte moderno como arte que expresa lo oculto y lo esencial del ser humano y has hablado también de la posmodernidad y de su arte que entiende que el sujeto se constituye en la sujeción por último voy a destacar dos ideas que a mí personalmente me han llamado la atención el arte en cierto sentido es un proceso infinito y por otro lado el arte debe adentrarse a descubrir lo oculto y las complejidades del alma humana muchas gracias Vicente por tu presencia hoy aquí y muchas gracias a todos vosotros gracias a ti te lo has trabajado gracias a ti 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 gracias a ti